Tu voz ya me tiene muy mal Tu me dejas vivir, no te soporto, me estoy lleno cantor Ya no quiero seguir hablando del pasado Te lo voy a decir, dime como nunca nadie te ha amado Te borraste de mi y me has lastimado tanto Fuera, se no te santo, no quiero verte nunca que a mi lado Fuera, se no te amo, no necesito más de ti y a la goza Fuera, que me haces sano, mejor contemos por la paz y sano Fuera, del fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Te he dicho que no vengas ya, ¿qué quieres? ¿qué hago? Para que no molestes ya, no traigas regalos Ya vete, ya voy a cerrar, que ya me estás cansando No llames y me busques más, no, no me estás desesperando No me dejas vivir, no te soporto, me estoy lleno cantor Ya no quiero seguir hablando del pasado Te lo voy a decir, dime como nunca nadie he amado Te borraste de mi y me has lastimado tanto Fuera, se no te santo, no quiero verte nunca que a mi lado Fuera, se no te amo, no necesito más de ti y a la goza Fuera, que me haces año, mejor contemos por la paz y sano Fuera, del fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Te lo voy a decir, dime como nunca nadie he amado Si me burlas de mi y me has lastimado tanto Fuera, se no te santo, no quiero verte nunca que a mi lado Fuera, se no te amo, no necesito más de ti y a la goza Fuera, se me haces año, mejor contemos por la paz y sano Fuera, del fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Fuera, señorosi, que me está esperando Fuera, del fin y al cabo, ya no quiero sentir Yo sigo, justo ya no Fuera, del fin y al cabo, ya no Ya no, ya no ¡Gracias!